Por Rancho Cucamonga, aquí hay una calle donde hay unas iluminaciones de navidad muy bonitas. Y hay, pues, de todo tipo de composiciones. Aquí está otra más. Aquí enfrente dice Feliz Navidad de la familia alemana. Y tiene una composición nuevamente de arreglos navideños de Santa Claus y de bordones. Acá de este lado, luces rojas. Una composición de luces rojas sobre la barda de la casa. Esto es sobre la calle Jenet. Aquí hay otra composición de luces y de dibujos de camellos y de personajes de ángeles. Aquí ya está el letrero de Noel. Hay varios carros. Ahorita ya a estas horas, mirando las decoraciones, la luz de los carros hace que no se mire tan bien, no se aprecie tan bien las luces. Vamos poniendo las luces bajas para que se logre apreciar la cantidad de luces y de adornos. Este es todo un vecindario. De hecho, pues, tienen una especie de drive-thru desde principios de diciembre hasta el 24. Ya ahorita pasé ya en varias casas ya andan recogiendo los adornos, pero aún muchas todavía siguen exponiéndolos. Ahorita todavía no oscurece completamente. Todavía se alcanza a ver un poco de luz, pero aún así se aprecia ya muy espectacular la decoración navideña de aquí del vecindario. Esta casa tiene una escena de la natividad, pero ahorita no le tiene la luz encendida. Estos pues tienen muchas luces y algunos adornos de dibujos animados en esta casa. Esto de aquí al lado viene la escena de la natividad y le da un aspecto muy sobresaliente porque los árboles han tirado bastante hoja, entonces está la luz sobre la hoja da un reflejo bonito. Algunas casas apenas les están encendiendo el alumbrado. Y hay varios carros aquí pues van manejando con velocidad muy bajita para ir observando. Y luego esta casa que está aquí está impresionante. Y la cantidad de luces que tiene es de wow. Ahorita la acaban de encender esta casa y se mira simplemente espectacular. Ya voy manejando despacito para captar un poquito de todo de las luces que tiene sobre el techo. Ya está oscuro, pero de la cantidad de luces que tiene la casa se mira muchísimo, muy alumbrado. Estoy tratando de bajar la iluminación para que se pueda observar mejor. Pero está sumamente adornado. Aquí ya comenzamos otra callecita. Esta es en realidad la calle. Se llama Throwbred. Y así es como se anuncian por internet. Lo anuncian como un drive-thru Christmas show. Pasé aquí más temprano y como mencionaba ya algunos vecinos ya andaban quitando la decoración. Pero muchos otros la mantienen. Entonces se mira espectacular. Se mira espectacular estas casas. Están luces azules y blancas resaltan muy bonito ahorita en la noche. Se mira. Me va a informar. Lo. 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 antes de tanto alumbrado, me gustaría saber con cuánto tiempo de anticipación comienzan ellos a adornar. Esta casa de acá tiene luces y música. Y este es el final del recorrido.